Saludos a todos, papacitos, mamacitas, público general, a todos los que estén observando este vídeo, decirles que presten atención a mis palabras, vengo a compartir, no un mensaje mío, un mensaje de los abuelos, de las abuelas de los Andes, uno de los pensamientos filosóficos más extraordinariamente importantes dentro de la espiritualidad andina, dentro de la concepción de la espiritualidad, donde la religión no tiene absolutamente nada que ver, como quichua de los Andes, solo tengo que venir a decirles a todos los que son originarios de la mal llamada América, del Tahuantinsuyo, hermanos Tahuantinsuyanos, tratemos de volver otra vez a reencontrar ese poder y esa fuerza espiritual que alberga en los corazones de todos los latinoamericanos, no te hace ser un buen ser humano cuando te has olvidado del origen, de las raíces, de la identidad, la lucha de resistencia durante 527 años que se cumple este 21 de junio de este 2019, nos recuerda que tenemos algo que consagradamente presentarle a la humanidad, a este sistema global occidentalizado que lidera el mundo desde los gobiernos, desde sus políticas, desde su sistema social. Decirles a todos y a cada uno de ustedes que estamos en unos tiempos de confrontaciones en los que las realidades absolutamente se han perdido, se han desaparecido. ¿Cómo poder encontrar una forma de paz y equilibrio en el ailio? Para nosotros los quichos es el ailio de la familia, el hogar, el núcleo familiar, el núcleo central donde se encuentra el equilibrio, la felicidad de una nación, de un país, de un gobierno, está en el hogar, en la familia. Cabezas de familia, papá y madre, si en ellos no existe la controversia, no existe el problema, no existe el conflicto, solo en esos hogares puede existir realmente la felicidad. La paz, el equilibrio, la armonía fluye cuando nosotros recordamos dos cosas, el amor y el respeto sin condicionar. Los quichos concebimos que el amor puro y verdadero existe, ese amor que burla a la muerte es real, es consciente, te introduce, te penetra, te inunda y nosotros lo manifestamos en cada palabra, en cada acontecimiento, en cada acto. Honramos el pensamiento, honramos la palabra, honramos cada una de nuestras actitudes, solo con un fin, no con un fin de manipulación, con un fin de consagración, de unidad, de hermandad. Tratar de volver a los principios educacionales de nuestros abuelos y nuestras abuelas en estos tiempos tan conflictivos, en el que ahora vale más el poder del dinero que el amor puro y verdadero. No solamente es una forma de pensamiento actual, sino debería ser una forma de presentamiento trascendental. Nosotros, los quichos andinos de los Andes, somos trascendentalistas. El trascendentalismo quiere decir que vamos más allá del pensamiento occidental, que vamos más allá de los modernismos, que vamos más allá de las etiquetas, que concebimos la vida desde una concepción en la que no lo podemos tener todo, pero tampoco nos ha faltado nada. ¿Por qué tenemos lo más importante? ¿Qué? El amor, la unidad, la familia. Nosotros, los que provenimos de América Latina, no es una forma de decir somos mejores o peores que otro tipo de concepciones o nacionalidades o conceptos sociales, educacionales o patrones de conducta ya preestablecidos. No somos mejores ni somos peores, somos abismalmente diferentes. ¿Dónde está la diferencia? Porque nosotros aplicamos un pensamiento, la reciprocidad, el AINI, el poder y la capacidad de dar sin esperar nada a cambio, el poder del amor puro y verdadero en el que se concibe de manera incondicional, donde tú haces cosas sin esperar aplausos, etiquetas o reconocimientos, medallas o diplomas. Los quichuas, que han venido generación tras generación, más de 40 mil años de existencia en el mal llamado continente americano, venimos tratando de recopilar todos estos valores que se han perdido hoy en día en estas sociedades que hoy por hoy son ciudades mortesinas. Hogares destruidos, producto de la inmigración, hijos abandonados a la benevolencia y al amparo del destino. ¿Dónde están las sociedades? ¿Dónde está la familia? ¿Dónde están los eruditos que conciben con tecnología o con pensamientos ortodoxos occidentalizados en el que todo tiene una solución? Dentro de un mecanismo pragmático, frío, calculador, metódico y esclavizador, donde se cosifica al ser humano. ¿Qué clase de vida es esta? Una vida en la que nosotros nos hemos pasado a ser ya no solamente unos esclavos meros de las sociedades, sino hasta de nuestros propios impulsos, los impulsos manipulados y controlados, donde hoy en día ni siquiera sabemos por qué lo pedimos, ni siquiera sabemos por qué compramos, ni siquiera sabemos por qué nos hemos transformado en unos superficiales consumistas de todo. ¿Dónde están los valores de los buenos días, buenas tardes? Por favor, gracias por acompañarnos, gracias por existir, madre, padre, amiga, esposa, hijos. Sociedades en las que los hijos ya no respetan a los padres, en las que los padres ya no respetan a los hijos, en las sociedades en las que todo el mundo está conflictivamente confrontados entre sí. Este es el llamado de los maestros, de los abuelos, de las abuelas antiguas de los Andes. Volver a la identidad, volver al respeto, volver a la reciprocidad, es volver al humanismo. Si realmente existe un Dios, no me importa la religión la que sea, pero si existe un Dios, seguro que lo único que quiere para nosotros es un camino donde cunda la paz, es el amor, el equilibrio y principalmente la unidad. En la que planta, animal y cosa convergemos como un solo elemento, porque el universo tal como nosotros lo conocemos, la Pachamama, la madre tierra, no nos pertenece, nosotros pertenecemos a ella. Recordar que tenemos una obligación pendiente y obligatoria. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué lloramos? ¿Por qué seguimos cada día viviendo en unos hogares muertos en vida? Porque hasta que nosotros no volvamos a analizar que todo lo que nos están vendiendo en la televisión, en la telebasura, en las noticias que manipulan el contenido de la realidad, solamente nos están autodirigiendo a la extinción de nuestra propia especie. Todos tenemos el deber, la obligación de ponernos a pensar en este urgente despertar de las conciencias. Volver otra vez a la unidad familiar, volver a la educación de nuestros abuelos, volver otra vez por favor a la tierra. La Pachamama acoge, la Pachamama no excluye, incluye. La Pachamama agrupa, hermandad, une. Es lo que tiene que hacer el ser humano, papito y mamá, para las guerras, para las confrontaciones, perdonarse, pedir perdón, agradecer y darse una oportunidad de volver a amar, amar como nos enseñaron nuestros antepasados, como nos enseñaron nuestras culturas. Ya que aquí en occidente, como ustedes saben, vale más un producto que la amistad. Vale muchísimo más el dinero que la gente, que los amigos. Vale mucho más estar en los modernismos conflictivos de las drogas, el alcohol o los libertinajes, que compartir con tu familia, que compartir en un seno familiar, donde solamente hay el diálogo. No vamos a ir para toda vida. El tiempo se nos acaba y se nos acaba a cuentagotas. La vida es tan rápida y tan corta, en un abrir y cerrar de ojos, se ha terminado. No pases en este tiempo sin dejar huellas en tu caminar. Recuérdate, aún estás en la oportunidad de cambiar y transformar tu vida y la de los tuyos. ¿Cómo? Vuelve a tu identidad. El origen. Amor puro y verdadero es la revolución de este tiempo. Hasta siempre. ¡Gracias!